Con todos vosotros en un nuevo capítulo de Metal Gear Solid V de Phantom Pain, esto más por donde lo dejamos la última vez He hecho algunas misiones secundarias y poco más Y jugando ayer, esperando un poco la base madre, estaba viendo donde Quiet y me metí a hacer la misión de tiros al blanco en la enfermería para sacar un poco de PMB Y haciendo la misión vi que había una puerta abierta y cuando entré la verdad es que me llevé una sorpresa bastante gorda Y os la voy a enseñar, no quise ver la intro que había para que se viese mientras grababa Y ahora os enseño A ver, la enfermería está aquí Me quería llevar a Dili, pero bueno, da igual Es que si no voy a tardar mucho Estuve intentando ayer conseguir al... Uy, no he ido a la plataforma médica, ¿verdad? Creo que me he equivocado Bueno, estuve intentando conseguir ayer al especialista en vehículos, pero no hubo manera Y he leído que se consiguen algunas misiones Así que hoy iremos a hacer una de las misiones Una de las misiones es la 10 Y otra es la 13, según he leído Esta es la de combate Soy todo listo, ¿sabes? Y si lo conseguimos podemos conseguir el Fulton mejorado para llevar vehículos y... Y carga tocha para poder llevar más metales y terminar la base madre entera Aunque también me falta el... El módulo de apoyo Vale, aquí está Quiet, que sigue tan... Quiet como siempre, ¿sabes? No me quiero quedar mucho aquí por el tema de la música Pero bueno, es por aquí Tenemos que subir arriba del todo Veis que hay algunas puertas, ¿no? Ese, por ejemplo, está apagada, no se puede entrar Es aquí... Sí, aquí es Pues vine aquí, ¿vale? Y encontré... Es que no, 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 no lo entiendo, o sea... ¿Cómo es posible que esa tía esté viva? ¿Cómo? Es imposible A los que hayáis jugado a Dragon Server lo entenderéis Es que es imposible Claro, es que... No, 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 está bien Claro, es que... ? . O sea que todo era un sueño de paz Eso es lo que se estaba soñando ella Esa fue la explosión que hubo La explosión que hubo fue de que había otra bomba Porque en el Club Zero no te dicen que le hayan sacado la segunda bomba ¿Vale? Si se ve en la caja Lo que vemos es una especie de trastorno disociativo Amnesia disociativa Lo que a los recuerdos es para proteger a la mente Y trastorno de un día disociativo donde toda la personalidad cambia Aquí parece haber una combinación de ambas cosas Ella de verdad cree que es una estudiante que vive en 1974 El día de la paz fue muy divertido, ojalá podamos repetirlo No relaciona nada que pueda interferir con su unidad de tiempo interna El doctor está segura de que ella no lo está fingiendo Si recuperara la memoria Imagínate lo que podría decir no sobre Cypher La foto es de aquel tipo que trajiste el otro día, del viejo equipo Creí que podría refrescar la memoria, pero... ¿Tienes alguna otra cosa que podemos usar? ¿O eso creo? ¿Tienes algo que mostrarme, Snake? Acabo de flipar un poco, pero bueno... Claro, es que cuando le sacan la bomba hay un lapso O sea, se pone la pantalla en negro y vuelve a salir Y es cuando se despierta No sé, pero aquí hay algo que no me cuadra, eh ¿Tienes algo para mostrarme, Snake? Esta foto es del otro día, ¿verdad? Me gusta mucho Estoy un poco tonta, pero hay un ambiente de paz en ella El día de la paz fue muy divertido Todos cantan al final, aunque yo desafío un poco Deberíamos tener más eventos como es, Snake O sea, que para eso son las fotos de recuerdo Vale, a ver, mira Y la foto desapareció Bueno, pues ya sé para qué sirven las fotos entonces Lo que me pregunto es cómo puede tener la cicatriz tan marcada después de casi diez años, ¿sabes? Bueno, vamos Bueno, vámonos Vale... Joder macho con las peleitas En serio Estoy escuchando lo que creo que estoy escuchando De verdad, Quiet, de verdad No sé por qué, pero me imaginaba que esta canción iba a estar Vámonos de aquí Vale... Vale... A ver... Te he mandado... O sea, tengo que hacer desplieges Por favor, seleccione una misión Transministro de cámaras de vigilancia De señuelos O a ver, va por las cámaras de vigilancia, mismamente Unita dispatched Buen aviario Vale... 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 Me parece que luego tengo bastantes nuevos Encontré otro oso Y el asma, ¿cierto? Y... Pues vamos a hacer la misión Y he conseguido un casete A ver... Vale... Vale... Pues millones de secundaria, ya digo... Hice unas cuantas... Hice unas cuantas... Y... Tengo otras cuantas que hacer ahora... Vale, pero vamos a hacer una misión ahora Helicóptero Está bien, tenía que haberlo pedido al otro Vale Pues ya digo, eso me dejó bastante pillado y ahora me han quedado varias cosas claras O sea, que lo de rescatar a miembros de la base madre antigua que están deambulando por ahí es importante Tengo dos fotos Mi Lady Paz Y el proceso del Galvez Pero me imagino que las fotos hay que dárselas a Paz Luego tengo estos que los afiches se ponen en las cajas Tengo puesto este Bueno, el de la chica famosa Que se parece bastante a Paz, por cierto No, no, no No, no 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 Deambulador No Y bolados Eso es que ha salido algún soldado de estos, un prisionero o algo, de los que ya había rescatado Y sale otra vez a la misma zona y tal Pero vamos a hacer esta misión, que es la del especialista en vehículos, especialista en transporte, míralo En este también hay uno, pero vamos por orden Misión aceptada Misión no aceptada A ver, tengo que... Esto voy a llamar a que el prisionero es muy ajedín en el palacio de la marca Aces Misión aceptada Ahí no puedo Heading to Afghanistan Vale, equipo voy bien, ¿verdad? Sí Vale, vamos Vale, le he dado cuanto antes Bueno, que bueno, si no me fui un cigarro y ya está Que con los cigarros eso es el tiempo pasa que te cajas Pues un día que digo, me ha dejado bastante fello, o sea, no me lo he esperado Cuando vi que era Paz, me quedé diciendo, voy a cortar y que lo vea la gente Venga Como veis tengo el brazo nuevo Misión no rescatar a un prisionero detenido en el palacio de la marca Aces Él es conocido como Malak, Ángel, para sus compañeros muy ajedines Empieza por revisar la información visual sobre el objetivo en tu ayuda Los soviéticos lo capturaron y lo llevaron a las ruines de palacio Su familia luego fue asesinada en un ataque a aerosol de él La operación de tierra abrazada de los soviéticos los borró del mapa El cliente no es otro que su padre O más bien, ese fue el deseo de su padre al morir Si luego no rescatar a otros prisioneros, cada uno de ellos necesitará un pago extra Sé que cuando los veas, tu conciencia te dirá que hacer Tengo que rescatar a todos, necesito al especialista Si, porque ya veo, se me ha ido la pinza con el tiempo, le he dado rápido Pues mira, todo bien A ver, creo que les he dado los dos No quiero darles una pata a los dos a la vez Os voy a enseñar un poco lo que hace el brazo nuevo Uy, me he equivocado A ver qué tienes tú que decirme Luego la batería se regenera moviéndote y tal Se regenera moviéndote y también se regenera con el sol Pero como vamos de noche con el traje de ese hilo La verdad es que lo del puño me moló Pues esta misión realmente, si encontramos rápido a los prisioneros podemos hacerla rápida A ver si me dan a Quiet de una vez A ver si me dan a Quiet de una vez Muy bien A ver si es un animal que no tengo Ese es el que yo necesito Señuelo Señuelo No era el objetivo como tal, pero era uno de los objetivos Análisis complete Sí, en combate Con habilidad de combate además Señuelo No lo reconozco desde lejos, la verdad es que son fáciles de distinguir Se ven como de plástico ¿Dónde? Allí Enseñarlo Sí Análisis complete Vale Análisis complete A ver si está muy lejos, detrás de las paredes así que Otro prisionero Otro prisionero Pero vamos que desde luego con ese tanque ahí va a estar complicado Coger a nadie Análisis complete Ahí, ese es el target La mapa ha sido update Ah, no voy a ir ¿Se lo llevan? Vale, que se lo lleven es bueno para mí Vale, que se lo lleven es bueno para mí En serio me ha visto, joder, no me esperaba tan que Entonces Ya no es tan bueno para mí Pues entonces no va a ser tan fácil, eh Es que pensaba que el tanque se quedaba, ¿sabes? Si lo he fijado A ver Aquí hay dos Vale Ahora, coño Vale Vale, ahora sí A uno de estos me lo voy a llevar porque tenía Este Pero primero interrogarles Voy a ver que ya se mueven A ver que ya se mueven Venga Este me lo voy a llevar más lejos porque si no... Subject on board Leave the rest of us Creo que voy a tener que reiniciar la misión Sí, porque no tengo lanzapohetes No, voy a tener que reiniciar Vamos a ver Es que dime tú cómo lo hago Voy a pillar el lanzapohetes Que por lo menos me va a dar La probabilidad de derribar el tanque, ¿sabes? No, no, pongo aquí esto A tope, vamos Espérate Esto Por esto Vale No sé si cogerme al caballo Realmente no debería hacer falta Voy a probar sin él Porque cuando salgan O sea, cuando se vayan Por donde les estaba siguiendo yo Saco el lanzapohetes y peto al tanque Y realmente Podría desarrollar otro tanque Otro lanzapohetes Pero es que tengo poco producto Ahora lo miro Pues me imagino que lo llevarán A la parte esa de arriba Que estaba viendo antes A la de los recursos Aquí Vale, pues Sé que puedo desarrollar otro lanzapohetes Que hay unas malas Y no puedo ¿Qué raro? ¿Qué raro? Podría desarrollarlo No sé por qué era lo mejor Ah, es que no tengo más producto Vale, con razón Venga, vámonos Técnicamente Si me lo monto bien Debería de poder Debería de poder destruirlo fácil Eso sí Voy a alertar a todo El palacio Vale, vamos allá Tengo que posicionarme bien Para poder petarlos Sin que Sin que les dé tiempo a racionar Y sin que me vean, claro Eso es lo más importante Quiero tener fijado Porque la marca de G-Dog Es Es temporal Realmente Puedo hacer una cosa ¿Me la juego desde aquí? Está muy cerca del coche Estaba muy cerca del coche Realmente Es que no está tan cerca del coche Voy a hacer un segundo intento Vale, el tanque está fuera ya Yo es que no sé quién me ve Pero vale No sé quién me ve Me valga que me vea alguien Pero nadie está mirando hacia mí A ver, sería buena una posición En la que solo viese al tanque No, eso no es posible A ver Vale Porque se van a todo Es que el lanzacohetes También es muy cantoso No sé cómo lo voy a hacer Es que esto Es la mejor estrategia Para darle desde allí O sea Rápidamente, vamos Aproximadamente Desde uno o doscientos metros Es difícil que te vean Pero claro Difícil no es imposible Lo voy a dejar Vale Vale Vale, está fuera Vámonos No sé si habré matado a alguien Pero desde luego Si se ha muerto alguien Lo siento No puedo ver si ha muerto Alguien, ¿verdad? Qué pena Es que si supiese que ha muerto Alguien, ya iba a saco Están demasiado lejos Si Si les he dado He sido por los pelos Coño, pues la vida Mierda Mierda, si no he dado Mierda, si no he dado Pues nada Pues nada Voy a esperar a que arranquen Entonces Pues ya no puedo esperar A que arranquen Vale Vale Vamos a ver Tengo el coche Tengo el coche muy cerca Pero también hay gente Jugarse los extremos Importantes Pero se han cargado Pero se han cargado un prisionero Me cago en la puta O sea, no me dejan Estrarlo con la full ton ¿No? Pues vamos a hacer una cosa Ese no se va a mover de ahí Eso está claro Puedo probar dos cosas Me voy a intentar llevar el coche ¿Vale? Y lo alejo Normalmente cuando vas en coche Te camuflas un poco Por así decirlo Y digo por así decirlo Porque no siempre te camuflas Vale Vale, son un total De cuatro prisioneros Vale Fuera Voy a dejar el coche ahí De momento Voy a poner ese prisionero Porque es el primero que matan Míralo Sí, tengo que ir rápido Ese es el que matan Quiero sacar a los cuatro Si saco los cuatro Perfecto Estoy yendo lo más rápido que puedo Vale Ahora Uno Le voy a dar solo uno Dos A este sí le voy a dar dos Porque tengo que pasar por ahí Joder No me lo esperaba Que se iba a girar Cago en la puta Se sacaba de girar Para el otro lado Por eso no me lo esperaba Vale Vale Uno Dos Uno Dos Pues no Solo le he dado a uno Solo le he dado con uno Vale A dormir Ahí Entreteniéndole Así veo también Por donde baja Oh Vale No sé cuánto van a durar ¿Puede ser más lento Por favor Por favor No Creo que no puede Quítalo ¿Dónde está ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amigos? Vale A dormir No sabéis que el dardo dura más tiempo que la asfixia Vale Vale La escalera está aquí Y Titoz no me avisa de nadie Espero que estelo bastante bien Como para Chitón Vamos a ver Por donde te puedo sacar Tú no seas tan mal ¿Verdad? No Vale ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Joder Los lagazos A ver Que no me veo ninguno Vamos rápido Vale De acuerdo Ahí hay otro Y ahí hay otro Vamos a por el otro que está aquí Vale Vale El tío está ahí No me fío Joder A ver Mira Y tú vas a esperar No me fío Joder En serio pool No me fío No me fío No, porque se nos había alterado, por así decirlo. Ese también tiene... Vale, el otro prisionero está ahí. Ese es el del coche, que el coche todavía no lo han tocado. Lo cual me viene perfecto. Vamos a hacer una cosa. Mierda, eso está cerrado. Oh, baja, te da ahí. Vale. 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 Ahora mismo voy. Vale. 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 Vale . ¿Tú qué tal eres, por cierto? ¿En serio, tío? ¡Flipo! ¡Flipo! ¡Ha ido corriendo a matarle! Me paso Ya lo haré ¡Shh! ¡A callar! ¡A dormir, cabrón! Si no te mato porque me jodes la misión Me jodes la puntuación, que si no ¿Tú te crees que porque vas bien equipado no te voy a hacer nada, ¿verdad? Cuando no se pone en azul lo de eso es porque te va a intentar atacar ¡Ah! ¡Badly wounded! Pero primero me voy a dejar bien Si Tu papayito Antes de morir Pero antes de morir Ya está, ya puedo ¡No sepan ahí otra vez! ¿Qué tal? Por favor, específico el proyecto. Esas desgraciadas no lo entendía, pero es el último que he insultado en a mi gente, como siempre. Te salvaba a tres, más no podía hacer. El otro objetivo era este héroes a todos. Una pena. Que conste que lo he intentado, pero no voy a iniciar otra vez desde el principio. De puta. Pero bueno, ya por lo menos tenemos a ese tío y ya puedo hacer la carga de nivel 2 para poder llevarme cargamento pesado. Vamos. Listo. Bueno, no ha estado mal del todo tampoco. Nos ha fallado ese... Mira que lo he estado haciendo bien. Es que no me lo esperaba. O sea, pensaba que iba a encender el sistema ese de luz. De repente ha entrado y se ha puesto a darle de tiro, ¿sabes? La extracción ha llegado en la base de 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 la base. Increíble. Misiona completa. Eso ahí es por lo que eres el mejor, boss. El único y único. Bueno. Un algo ese. Nada más. 288 mil de producto militar. Vale. Boss. El objetivo que extraquiste Malak dijo que nunca había... Nunca ha oído hablar de nuestro cliente. Es más, dice que su aldea fue destruida mucho antes de que él fuera tomado prisionero. Parece que la aldea fue víctima de una enfermedad que la arrasó. Malak estaba en una misión en ese momento y por eso fue el único superviviente. Pero la pregunta es, ¿quién nos contrató para encontrarlo? Según Malak, cuando regresó a la aldea, había unos soldados muy extraños rumiando en la zona. Cypher. Me gusta que eran miembros de la fuerza de ataque de Cypher. No lo imaginaba. Mi teoría es que querían llegar a Malak para silenciarlo antes de que los soviéticos lo hallaran. Cypher nos hizo para cubrir la verdad. Toda esa basura del familiar de Malak era mentira para convencerlos de buscarlo. Pero una colonia entera fue borrada en mapas. Y parece a lo que pasó con los Kami durante la misión del incidente con la Honigui. Lo único que sé vos es que no hay manera de que le entregue a Malak a Cypher. Así que he decidido traerlo a la base madre. Ahora es uno de nosotros. Le decimos al cliente por necesidad que el objetivo ya fue liquidado. Pero por alguna razón, igual nos pagaron todo lo que nos debían. Cypher obviamente tiene el contramano si estás otra más de sus operaciones de limpieza preventiva. Pero Malak perdió su aldea y su familia, todo, y quiere venganza. En otras palabras, es uno de nosotros. Compensas, alas. Anestesista. Uh, chachi, anestesista. Necesitaba uno. Lo que pasa es que va a ir en I más D, así que totería. Porque es que tiene una B en I más D y en... Nacen... En medicina. No me vais a dar a quiet todavía, ¿verdad? A ver cuáles eran los objetivos. Vehículo de escolta. Tres prisioneros en el palacio de la Marcaze. Los dos prisioneros en el puesto de avanzada y suministro de Jaco Obo. Escuchad la última conversación entre el conductor del camión de transporte y Malak. Bueno... Ya lo haré. Vale. Estamos un poco cortos de producto militar porque hice muchas cosas que tenía antes. Pero bueno. Producto militar se consigue rápido. Aunque repita misiones, consigo un montón. De momento vamos... A la base madre. Si es que prefiero la de comando porque la de comando yo creo que voy a realizar las intros. Si me voy a otra igual no me salen. Así que... Solo tengo que meter él dentro de la caja si quiero la otra. Voy a la de la enfermería otra vez para ver si le puedo enseñar la otra foto que tengo a paz. Y listo. Voy a dudar. No, no hay intros. Yo no sé cuándo me van a dar a Quiet, macho. Llevo ya... Un montón de tiempo jugando y nada. Vale que la desbloquee hace relativamente poco si seguimos el orden de las misiones. Pero aún así. Muy bien, pero déjalo salir ya. Vamos a ir a verla ahora. Continuar a moderar y me voy a intentar intentar hacerlo. Puedes desplazar a alguien de la ACC antes de una misión o de tu Eidroid. Pienso cuidado sobre las misión antes de decidir quién mejor tomar. Si desarrollas equipamiento especializado para ellos, podrán ayudarte a ayudarte en más situaciones. Yo eso la verdad es que no lo entiendo porque lo único que puedo hacer son los despliegos de combate. No me dejan sacar a nadie conmigo. Por favor, seleccione una misión. ¿De línea? ¿Cuáles hay? ¿De línea cuáles hay? Tengo que escucharlo. ¿Lo habéis visto? Mira, a ver, a Fitchy. Este es el que más mola. Vale. Vamos primero a ver a Paz. Y en paso vemos a Quiet. Y después vamos a ver a... A Emery. Esta no hace nada. ¿Qué es pasando? Mira, otra de las tías. Es que ya he salvado a 3, creo. Si tengo la cuenta bien, he salvado ya a 3. Está apagado. No sé si servirá. Creo que como la primera foto se lo enseñó ya el otro, igual no me dejan enseñarse. Así, mira. ¿Recuerdas el profesor Galvez en su instrumento durante el día de la paz? Sí. No creo que te gustaría saberlo. Desaparece. A dormir. Pues supongo que sí, que tendré que ir trayéndole la foto. Mira, la va colgando aquí. Vale. No dice nada, ¿verdad? No. Vámonos. Va a haber una especie de festival en la base madre. Lo llamarán Día de la Paz. Snake y sus hombres podrán no tener nación, pero igual son un ejército y es implícito que a veces luchan contra los chicos malos. Por supuesto, no deberían luchar. A mí me parece que todos los problemas pueden ser solucionados con una discusión razonable. Quizás Snake y los otros piensan lo mismo, pero la idea es dejar la guerra de un lado un día al año y relajarse en paz. No sé cómo surgió eso, pero parece que se les ocurrió a Snake y a Miguel mientras se hablaban. Y todos en la base madre se unieron. Pensar que en el fondo todos ellos comparten el amor por la Paz me hace feliz. Pero eso no me importa. De alguna forma he terminado cantando en el escenario. Miller decía, vamos, nuestros nombres significan paz. Esto será muy divertido. ¿Por qué eso significa que tenemos que estar en... no sé qué? Luego incluye al profesor Galvez también diciendo, oye, Galvez, también significa paz, seremos la banda perfecta. No creo que Miller entienda de verdad el origen del nombre Galvez. Pero las cosas que dice Miller no hay que tomar gas al pie de la letra. Lo que no puedo creer es que les dijo a todos que cantaríamos juntos. Sin siquiera preguntármelo. Ahora creen que eso está decidido. Me gusta cantar, pero nunca he cantado frente a una multitud. No creo que lo haga. Pero todos parecen estar esperando algo con ansiedad. Supongo que debería decepcionarnos. Ah, vale. Y cualquier cosa es mejor que dejar cantar a Miller. Ocho, eso fue un evaluado. Miller dijo que iba a escribir una canción para nosotros. Me pregunto cómo será. Es curioso. Cuanto más nervioso me pongo, más ganas me dan de hacerlo. Intrigante. Pues ahora a ver dónde está el laboratorio de Merik. Voy a seguir subiendo por aquí. A ver si es una de estas puertas. No. Y el no. Ya está apagado, ¿verdad? Nada. Pues. Ahí de abajo no está. Sube. Como no sea esto... No tiene pinta tampoco de laboratorio, así que... Apagado. 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 Un diamante. Apagado. 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 Pues... Empieza para pensar que es lo de arriba, porque es la única que hay... Apagado. Encendida En rojo pero encendida Es raro Es que es la única que hay encendida ¡Auch! ¡Meh! Yo quiero que me digas que estoy teniendo diamantes Es que por ejemplo Lo de Quiet Bueno me lo marcaba Yo no me lo marca Aquí voy a tirar blanco Yo también he lo de tirar blanco Qué raro Pues nada Da igual Vamos a dejarlo por aquí Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el like Favorito Si os suscribís Y hasta la próxima